Una pregunta, muchas personas dicen que el encebollado es sopa, ¿usted qué opina es? ¿El encebollado? Que dicen que el encebollado es sopa ¡Sopa! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Ciney por si no me conoces y el día de hoy vamos a estar probando el encebollado malde versus el encebollado peluco Los lugares a donde vamos fueron porque ustedes nos los recomendaron en redes sociales y no voy a estar sola, voy a estar con un amigo que lo van a conocer más adelante Esta introducción la quise hacer aquí en mi casa porque como vamos a estar en la calle no creo que me vayan a escuchar muy bien con la mascarilla entonces bueno, este pedacito acá lo grabo en la casa y bueno, espero que les guste este video, así que comenzamos Bueno, ya llegamos aquí al primer lugar donde vamos a probar el encebollado de balde el barato y estamos aquí con mi amigo Jimmy Yankee, ¿me puedes presentar? Jimmy Yankee Jr., el canadiense ecuatoriano, el gringo, el pueblo Nosotros tenemos muchas cosas en común, aparte de que somos extranjeros en Ecuador amamos el encebollado, así que no El encebollado es el paraíso, sin el encebollado no hay nada Oye, ¿tú qué crees que va a ser mejor? ¿El de balde o el pelucón? El de balde hermano, el de balde es todo El pelucón, vamos a ver qué es lo que pasa con el pelucón, pero el de balde es todo Una pregunta, muchas personas dicen que el encebollado es sopa, ¿usted qué opina? ¿El encebollado? Que dicen que el encebollado es sopa ¿Sopa? No creo mi amor, si el encebollado es afrodíaco, eso sí, olvídate Es afrodisiaco ¿Tiene tu categoría aparte? Claro mi amor, imagínate, te comes un encebollado y harás dos a tres hijos y mellizo A menos si es aquí en la picantería, la esquina del sabor, ya sabes ¿Cuántos años tienen acá? Ya acá tenemos nosotros casi más de cinco años mi amor Si estábamos al frente, pero ahorita estamos en el local nuevo, entrenando el local ¿Cuántos años tuve la picantería? Más de 40 años La picantería tiene su tradición, cuarenta años, ¿quién no ha venido a comer a la esquina del sabor? ¿Y se ha servido un encebollado? ¿Quieres que opinas? ¿Encebollado es sopa o no? No mi amor, no vas a creer, si se lo come con camarón y concha, el cebollado hace cuatro hijos sin sacar Todo juntito Todo personal comemos aquí, todo personal comemos aquí, buena, buena la preparación Pedimos un encebollado normal con chifre y el pancito que todavía no nos lo traen con juguito de naranja Entonces lo vamos a probar, a ver qué tal, echamos aquí la plática con Jampi y después nos vamos al otro Miren, 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 miren Miren, así es de esto, si no, no pasa nada Miren esto que sabroso ir El platico típico, tenemos el pancito, el chifrecito y bueno, no había un jugo de naranja pero tenemos el jugo de limón El ecuatoriano que no le gusta el encebollado para mí no es ecuatoriano, debe ser de otra parte como la china o algo así, pero tiene que ser aquí encebollado Claro, el encebollado, voy a entrar en polémica, ¿tú qué opinas? ¿el encebollado es sopa o no? Yo me acuerdo, ese fue el video que me gustó de ti y ahí es donde te seguí, me dijiste, ¿el encebollado es sopa? Para mí el encebollado es una categoría distinta, una categoría aparte, para mí no es sopa, para mí es una categoría distinta El encebollado tiene su propia categoría Te diré que el primer encebollado que yo probé fue el de lata ¿El de lata? El de lata en Venezuela, claro ¿Por qué? ¿Así que existía el encebollado de Venezuela? No ¿Existe el encebollado de Venezuela? No No me existe, pero mi novio había ido a visitar a tu familia acá y me trajo como de un encebollado Y yo, una sopa rara de atún O sea, la primera impresión horrible Como, sí, estaba rico, pero bueno, pero cuando lo probé acá fue... Y ahí sí No, y sobre todo porque la familia me dio, llegó yo, flaquita, no, mi hijita, yo tengo una de gozadas, ven acá, en menos de un mes, pasó un orfeo, pero me metieron un montón de comida de esto, vamos a probar el hiento y aquello y ellos, como que ya, ¿cómo pasa? Mira cómo suena esto, puro ASMR, hay gente que, mira, tú lo haces diferente que yo Sí Tú ya agarras, tacataca, tacataca Claro, pero cuando ya no... bueno, al menos yo, yo he visto que la gente hace esto, si yo como he visto a la gente, tampoco me voy a decir, es diferente, no, pero la gente es así, así, pa, 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 y adentro, y adentro, yo lo meto así, poco a poco Yo no sé ustedes, pero a mí esto me gusta puro, este... Así lo coman la gente en la sierra, ¿sabes? No, pero contra mí también... Yo he visto muy pocas personas que comen con eso, ¿cómo se llama esto? Sí, maíz tostado Sí, maíz tostado Pero a mí me gusta comer esto solo, así como de jato Ya, en Loja yo vi la primera vez que metieron eso Eso también le ponen al ceviche Bueno, decía, el ceviche sí lo viste, pero a mí me gusta mucho con... Además me gusta con el chile En Loja me dijeron, pero... Así no, era el plato lleno de eso, y dije... ¿Por qué? No había pan, ¿ves? No, pero es que yo entendí que en la sierra... Es diferente Es muy distinto Es demasiado, es muy distinto A mí me dijeron, nunca pruebes el ensayo de la sierra porque es horroroso Cuando fui a la sierra quería probar platos de la sierra, no quería probar platos de huevo y acos Entonces no lo llegué a probar Pero yo sé que hay un conflicto ahí Hay conflicto Que no me voy a meter porque no... Yo sí me meto El ensayo ya hermano se come con chifle y con pan Ya, al final a la gente no le gusta con pan Pero al mínimo chifle Para que le metan canguil ¿Por qué no le metan un poco de matequilla para que así mismo le metan al canguil para mar? No, pero... Vamos a probar, a ver... Está buenísimo Mi primera jugada es siempre con mi padre Entonces yo lo que hago es lo siguiente Es meter la puntita Y meter la puntita Solo la puntita nada más Con la nomita Ya A mí no me gusta meterse Porque yo agarro por cachito y... De a poquito, de a poquito No lo meto completo No lo meto completo Por pedacito nada más Una vez la pandemia Hice un video cuando se pedía a domicilio en ese momento Cuando te diga a un solo intensado en determinada hora Me dieron... No te miento Me dieron... Esto de pescado Esto de pescado Esto de pescado Si bien Si bien Pero me dieron... Eso es más tuca Entonces yo... Madre que bebé Me dieron... Me dieron... Me dieron... Me dieron... Me dieron... Esto de pescado Que estaba formando Me dieron... Y ya vamos... Camino a... El segundo lugar A San Popelucón Por allá vamos A la calle Vamos a cruzar las fronteras Vamos a cruzar las fronteras Porque es otro mundo Estar en el centro de Guayaquil Y en San Morón Bueno acabamos de cruzar la frontera Y hemos llegado a... La alcaldía A San Borondón Vamos a ir y vamos a probar a ver qué tal ese encebollado pelucón Vamos Vamos... Ocho latas encebolladas Con ocho latas comemos cuatro personas del sur Para aquí Vamos a ir Te duele, te duele Me día la noche Pedimos un encebollado Porque es que estamos llenos Y no queremos desperdiciar Si Hace mucho latas vendemos No, hemos mostrado todavía el plato. Está bonito. Está muy bonito. El aguacate es un buen toque. Tiene pescado, aquí está el pan y el chifle. El pan es el correcto. El chifle, nunca he visto el chifle así. Está un poquito quemado. Parece que lo cocinaron con la pancha. Creo que lo fritaron con la pancha. Y bueno, producción, se cansó del encebollado y se pidió un bollo. El bollo tiene buen tamaño. Aquí podemos verlo comiendo su bolla. Bueno, ya nos llegó en el cebollado. Me encanta la presentación, está muy bonita. El plato está belleza. Me parece que está muy auténtico también el pan con el chifle. Es el platito típico de que todo ecuatoriano tiene. El pan es el correcto, es el... El correcto. El único correcto. ¿Cómo le diseñas? El enrollado. El enrollado. El chifle está raro. Se nota que lo cocinan... Nunca he visto un chifle así. Yo creo que lo cocinan es con... Uy. No. Nunca. Le falta como aceite, como fritanga, no sé. Nosotros pensábamos que el encebollado iba a ser... No sé por qué pensábamos que el encebollado iba a ser grande y no lo íbamos a comer. Pero no lo podíamos comer perfectamente. A ver, este tiene aguacate. Es un buen plus. Sí. El aguacatito. Así que... Vamos a darle pan. Ok. Está salado. Muy salado. Sí, sí. Aquí hay que tratarlo así. Es más, este día es como una cuchara, mira. Vean, vean. Vean, vean. Vean, vean. Ahí está el líquido. Vean. ¿Cómo? Dime que comes tú, sí. Cojándole la puntita. Todo. Sí, solo la puntita, nada más. Eso, la puntita. Nada más. Tono. Como se va a traer, todo no. Solo la puntita, nada más. Está bien. Estoy sintiendo que el caldo está un poquito salado. Tuvimos que pedir pimón porque no venía con el caldo. No, no. Porque no hay bulla. No hay pito. No hay mujeres gritando a comer en un lugar. Venga, guatita. De todo. Encebollado. La señora súper chévere. ¿Qué te dijo? ¿Qué dijo que no encebollado? Me daba trillizo, dice. Trillizo te hace tu marido. Imagínate. Sin que me tocara. Y sin sacarlo. Y sin sacarlo. Está muy fresco. Está pleno. Está pleno. También no es mismo el pezado, está un poquito seco. El lugar, la experiencia es bonita, pero... Sí. Y ha llegado la parte de los saluditos. Hilda y Dani. Pedro. Roberto Cabrera. Javier Gómez. Kenin. Jairo. Gemma Zambrano. Kenin. Andy. Evelyn. Jamie Ortiz. Eric. Mi Día Cubina. Douglas. Gami Gómez Moreno. Victoria Daniela. Carla Espinosa. Gina. Clever. Israel Romero. Jessica López. Estefanía del Peso. Manuel Rodríguez. Henry Zambrano. Muchos Zambranos por aquí. Anita. Frank. Jorge Marrón. Karen Zambrano. Adrián Fajardo. Nancy Choca. Guillermo Ramírez. Caterine. Diana. Y Martina Brusel. Ya saben chicos, si quieren saluditos para un próximo video, síganme por Instagram, porque ahí cuando grabo videos les anuncio por historias para que me envíen sus nombres y poderlos saludar en un próximo video. Y esta parte de aquí la grabé en mi casa porque me ha hecho ley y no lo quería grabar en la calle, así que. Bueno, ya terminamos por fin de probar. ¿Cuál ha sido tu opinión del lugar? Bonito lugar. No hay mujeres gritando. No hay muchos carros. Sano. Todas las medidas de seguridad. Bien. Mi producción dice que el bollo estaba bueno. El bollo estaba bueno. Se veía bueno. El bollo dice que estaba bueno y tenía buen tamaño. Buen tamaño. El encebollado estaba muy salado. Los chifles estamos pensando que están hechos al horno. Por eso es que se sienten tan... ¿Cuándo has visto un chifle así? Y el pescado está un poco seco. Se nota que lleva tiempo ahí. Como que mucha gente viene a comer encebollado por acá. O sea, mira, encebollado para mí es del pueblo. Comer encebollado en lugar de caché, de almirado, no pegas. Pierde la... Pierde la esencia. La esencia. Pierde la esencia, pierde el sabor. Porque el sudor de la misma madrina que le están echando ahí es lo máximo, hermano. Y también la uña, el mude. Eso es todo. Eso es lo que hace el éxito en el encebollado. A ver, igual nosotros no fuimos al típico lugar de Balde así por el tema del coronavirus. Porque nos habían recomendado mucho uno que quedaba en la bahía. Pero, amigos, estamos en una situación medio complicada y la aglomeración estábamos evitando estar con mucha gente alrededor. Correcto. Pero nos quedará para la próxima, cuando ya toda esta gallina se termine por fin, probar así los encebollados más económicos que podamos encontrar. Sí, la plena. Porque mira, aunque, bueno, no está mal, pero bueno. La presentación es linda. Mira, hasta el agua viene así. Yo pensaba que iba a traer una biela también. Yo también. Yo pensaba que iba a traer una biela. Hacía agua ahí. Cuéntanos cómo te pueden conseguir en tus redes. Me pueden conseguir como Yankee Subión Bajo Junior. Tengo mi podcast en YouTube que se llama Jimmy Yankee Junior. Y bueno, más que nada. Es un tiktoker famoso, es un tiktoker famoso. No tanto. Usted es más famoso que yo. No, en el tiktok no. Porque usted dijo el encebollado es una sopa. Y yo dije, no. No, porque dijo la señora, el encebollado es una categoría aparte que te hace cuatro y sin sacar. Estoy esperando que mi compa aquí, que está con la cámara, que cumple con eso. Oye, yo pensaba que la señora me iba a putear. Yo estaba esperando la puteada. En cualquier momento. Yo por eso dicen por ahí. Porque uno iba a decir, mira, yo digo que es sopa, ¿no? Porque... Mejor que no había dicho. Porque... Ay, si no. Uy, si ese señor se veía paradísimo. Bueno chicos, ustedes déjenosnos acá abajo en los comentarios qué opinan de este video. Cuál les gusta, cuál es un encebollado favorito para tal vez hacer otra edición probando los mejores encebollados de Guayaquil. Que sé que hay muchísimos lugares muy, muy buenos. Y bueno, espero... Sigan a Yankee en sus redes sociales. Me pueden seguir también en TikTok porque por ahí estoy full activa. Y nos vemos en un siguiente video. Hablo bajito porque tú sabes que el lugar es así como... ¡Cajito! 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 ¡Cajito!